Muy buenas querida audiencia, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Barrio Oscuro TV Hoy vamos directo al grano Vamos a hablar sobre el reciente desabastecimiento masivo que está pasando en Cuba Las MIPIMES y los precios topados Como de costumbre siempre parece que la cosa está mal Pero siempre aparece una nueva situación que consigue empeorarlo todo Que a él ya no le interesa nada Él andas en el concepto de revolución a guapiar la comida Aun cuando esto parece imposible Pero que está pasando con las MIPIMES en Cuba No era ese pequeño milagro con un chin de esperanza Vía carro y tiene asegurado todo menos la casa Andas y la pintaba lente también Muchachos están listos para ver lo último de Cuba Pues bien gente del barrio, vamos allá Como saben la alternativa principal para conseguir comida en Cuba son las MIPIMES Que venden más barato que las tiendas en MLC Pero la inflación y las fluctuaciones de monedas extranjeras Han hecho que los precios no bajen ni en las MIPIMES ni en las tiendas en MLC Entonces, ¿qué está pasando de nuevo? Se supone que era para solucionar esto Cerramos comillas Si el gobierno ha decidido topar los precios Pero todos sabemos que cuando se topan los precios Los productos desaparecen Y eso es exactamente lo que está pasando Se comenta que los artículos de mayor precio Como el pollo troceado, el aceite de soya, el aceite de girasol Todo está empezando a desaparecer El problema se entiende muy fácil Si los vendedores no pueden vender a un precio que les dé ganancias Simplemente no van a vender Eso es de sentido común Tienen que cubrir los costos de importación Porque esto no se produce en Cuba Luego pagar a los empleados Pagar el local, las licencias y los impuestos Y todas las tasas que les pongan allá Aunque claro, eso siempre y cuando el negocio dé beneficios Porque si no estás ganando cuartos ¿Qué sentido tiene seguir? Supuestamente los inspectores han realizado más de 800 inspecciones Y detectado miles de violaciones Han cerrado 53 MIPIMES y negocios privados solo en unos días Y a muchas MIPIMES les han quitado la licencia de importación Complicando más la situación a la hora de obtener productos Y claro, al no poder vender a precios topados Los productos se esconderán y se venderán en el mercado negro Si los productos se compraron con dólares o euros Ahora se venden clandestinamente para recuperar la inversión Y obtener alguna ganancia Porque aquí no hay otra La situación es un tanto crítica Las MIPIMES que trabajan directamente con los clientes son las más afectadas Algunas solo importan y venden a otras MIPIMES Las que venden al público son las que sufren más las consecuencias de las nuevas leyes Y la presión de los inspectores Y se han llegado hasta aquí Vamos a hablar de realidad Agárrense Agárrate Wendy Vas a hablar como piscuche Agárrate Ven a Wendy 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 Siempre, siempre, siempre El pequeño negocio pagará al pato del negocio grande Sin importar en qué parte del mundo se encuentre En Cuba vemos claramente como las MIPIMES Tratan de sobrevivir a la vez que le ofrecen productos a la gente Pero claramente estas son las más afectadas por el gobierno Actualmente lo voy a poner con una cara de angustia Bravo, un tremendo bobería Seguro que la machi va a andar con las reglas Que lo tienes Si los gobiernos del mundo siempre están cambiando las leyes a su antojo Volvemos a decir Siempre será la pequeña empresa la que vaya a sufrir Los pequeños negocios no tienen ni de chiste La misma capacidad de adaptación que las grandes empresas Básicamente la gran empresa tiene dinero de sobra Para asumir todas las pérdidas que quiera Cosa que el pequeño negocio no va a poder Y la verdad con el pequeño negocio Es que pones comida en la mesa Pagas facturas y poco más Y claro estos son los primeros que caen Cuando cambian las reglas del juego de un día para otro En cualquier país cuando las leyes cambian Y la manipulación es constante Y hablando de una forma no tan bonita Los pequeños negocios siempre pondrán el culo y sangrarán Y si es la primera vez que nos están viendo estos BOTV Y aquí vamos con lo real Sin filtros Definitivamente se necesita un entorno en el que se pueda operar Con cierta seguridad y previsibilidad Solo así se podrán seguir ofreciendo productos y servicios esenciales Para la comunidad Así que familión del barrio Manténganse informados Compartan este vídeo con sus amigos y familiares Sigamos apoyando a los pequeños canales Y también a los pequeños negocios Que son fundamentales para nuestro ocio Y para la economía Y si no lo han hecho aún Suscríbanse al canal Toquen la campanita Y manténganse al tanto de próximos vídeos Porque aquí no paramos Somos pura variedad y random Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros Es aquí En Barrio Oscuro TV Nos fuimos Pero bueno Como es que guapiar ahora Es que yo coja otro municipio guapiando Y mi municipio Va del troya No sé con qué alcohol Y con qué fósforo Pero va del troya Cansada ¿Para dónde tú vas aquí con todo esto? ¿Para dónde vas? Al Consejo Estado Mi amor A guapiar mi comida Que eso no es mi única comida Ahora te van a decir Macufita Tira tiro Toma Únete Vamos al Consejo Estado Ahí va al dentro Hay que guapiar comida Pues vamos para el Consejo Estado A guapiar comida Vamos Todos a guapiar la comida Al Consejo Estado Gusanos A guapiar Vamos, vamos